Este video es traído a ustedes por Safe Alarm. Que quede claro que ellos no han radicado candidaturas, ¿es cierto? ¿Está bien? Sí, no se han radicado candidaturas, no se han abierto las candidaturas. No se han abierto las candidaturas. Las candidaturas se abren en diciembre del 2015. ¿Por qué ustedes no hacen algo? ¿Por qué, Jorge, tú no anuncias la de Gary y Gary anuncia la tuya y se acaba todo? Pues cuando llegue el momento, pues nos pondremos de acuerdo. Sí, porque ustedes son de partidos diferentes, que de hecho, Gary, ese colorcito como que no va con tu partido de hoy. No, pero tú sabes que hasta con el color nos vamos a quedar. Soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada. Ya que llegue el 2016, déjalo que hierva, que es la banda. Dicen que la esperanza vive el futuro. Ok, obviamente ustedes son personas, y no es un arboneo de mi parte, pero yo creo que ustedes dos representan al pueblo. Ustedes son bien dados, bien chéveres, y aunque hoy tuvieron un careo bastante interesante, cada cual jalando para su lado, pero lo hicieron con elegancia. Y estamos en Navidad, y me gustaría que ustedes le enviaran un mensaje a la gente que lo conoce, y para los que no lo conocen muy bien, en esta Navidad, especialmente para su familia. ¿Quién comienza de los dos? Bueno. Llamamos a Peyer para que decida quién va primero. Eso, ¿verdad? Cada quien quebré con esos jalando para su lado. ¿Qué dicen? De todos, Peyer fue el que jaló para su lado. Muchas felicidades a todo el pueblo de Puerto Rico en esta Navidad. El 2014 fue un año difícil para los puertorriqueños, y tenemos que pedirle al divino creador que el 2015 mejore la situación para todos los puertorriqueños, y que sea un año de renovación, de transformación, y que todos y cada uno de nosotros podamos entender que tenemos que echar hacia adelante a Puerto Rico, y que juntos, a lo mejor pensando distinto, siempre buscamos lo mejor para ayudar a la gente que representamos, en mi caso a la Cámara de Representantes, a mi pueblo de Toalte. Jorge. El día que tú deseas que un puertorriqueño falle, deseas el mal para todo el mundo en común. Y tenemos que todos ponernos de acuerdo, como muy bien menciona Gary, puntos de vista diferentes, pero el fin público es el mismo, es echar el país para adelante. Pasamos momentos difíciles, serios, que hay una responsabilidad que cumplir todos, de todos los partidos políticos, con echar a Puerto Rico hacia adelante, y esperamos que este 2015 sea un año lleno de cosas buenas, de mucha esperanza y de fortaleza para el pueblo de Puerto Rico, deseándole lo mejor en esta Navidad a todo el país, a los amigos, a los familiares, a la buena gente del distrito de Humacao y de mi pueblo de Humacao, cosas buenas en este nuevo año, y que la esperanza y la bendición del nacimiento del niño Dios sea la que arropa nuestros corazones y nos ayuda a seguir hacia adelante. Que lo celebren en familia, que gozan en familia. Y ni una bala al aire este 31 de diciembre, que no vaya una vida perdida innecesariamente. Los dos se pueden tirar para con una doble, habla más lindo que... Pero más lindo que Alejandro ahora cualquiera. Lo que pasa es que ellos tienen que decirle a quién quieren, porque tienen dos personas en cuál es cuál es el... Sabes qué, yo tengo que reconocer algo, Jorge habla mejor inglés que Alejandro. Y yo te puedo asegurar fácilmente que cualquiera puede hablar mejor inglés que Ricky, que no sabe la verdad que es todavía. Gracias muchachos, gracias. Gracias.